Documental declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo de Río Negro y la Subsecretaría de Turismo de la provincia del Neuquén, Argentina. Venga con nosotros a caminar, Santa María, ven a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Gracias por ver el video! Yo lo que tengo igual son cantos antiguos de la Virgen tengo, hartos cantos pero antiguos. Yo soy Fernando Carlos Maletti, desde hace 7 años tengo el gusto de ser el obispo de la diócesis de San Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. El padre Marcelo Melani, desde 6 años obispo de Roquén, anteriormente 9 años obispo de Viedma y que estuvo acá en Bariloche por dos años y medio como párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción. Yo soy el padre Federico Bernique, párroco de esta parroquia de Nuestra Señora de los Lagos, aquí en Villa Langostura. Yo me llamo Pascual Bernic, soy misionero claretiano y estoy encargado de la catedral de Bariloche. Estamos contemplando con alegría que hemos traído una imagen de María Nuestra Madre, que según algunos historiadores chilenos y argentinos, sería la misma que trajo Nicolás Mascardi hace más de tres siglos. Este es de la Virgen, sí. No sé si lo quiere grabar o que le cante un poquito. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si lo quiere grabar o que le cante un poquito. No sé si lo quiere grabar o que le cante un poquito. En 1608 el jesuita Luis de Valdivia envió a la Nueva Galicia, isla de Chiloé, a los padres Melchor Venegas y Juan Bautista Ferrufino a fundar una misión en esas islas. Como hito testimonial, yo diría del año 1608, 1609, cuando aparecieron los primeros jesuitas en Chiloé. Bueno, fue el Padre Luis de Valdivia quien envió al Padre Venegas, acompañado al Padre Mateo Esteban. Llegaron a Castro, llegaron a Castro, por supuesto. Castro era un billorio pequeñísimo. Se dieron cuenta de las características de la zona a la cual ellos llegaban. El pueblo guilliche o beliche vivía de forma muy desgregada. Por lo tanto, para poder efectuar una labor misional, los jesuitas tuvieron que agrupar estas comunidades en pueblos o capillas. Un gran, gran jesuitas que llegó allá y que estuvo como 40 años fue el Padre Juan del Pozo, que llegó al año 1626 y ya pudieron darle, establecer con mucha fuerza la llamada misión circular. Salían desde Castro, dos padres, por supuesto, en botes, botes a remo, o d'alca, como era en ese tiempo. Los misioneros no eran expertos en navegación. Ellos eran expertos en salvar almas, pero recorrían capilla por capilla durante 6 o 7 meses en piraguas, acompañados por indios remadores o indios jogadores, donde enseñaban la doctrina en un proceso que se denominó misión circular o misión andante. Un cuidado sin cesar, me atormenta noche y día, ay Jesús del alma mía, si me tengo que salvar. Ese era el que yo estaba buscando delante, ese era el que yo estaba buscando delante, ese era el de las misiones. Yo me llamo Lucila Mancilla, soy patrona de la iglesia por muchos años. Y estamos aquí en la comunidad de Alta Chilo. Chiloé es como un imán, ciertamente. Hay algo que atrae a Chiloé, desde luego el folclore, la mitología, la antigüedad, las iglesias, es algo que atrae a mucha gente. ¡Anda morenita, que coge ese pañuelo, mira que te sepa y va acá por el suelo! ¡Anda morenita, que coge ese pañuelo, mira que te sepa y va acá por el suelo! ¡Anda me llamo Bernadita Yerzún y llevo 10 años de feliz voluntariado aquí en la Parroquia Chao, que somos reconocidos como grupo de personas que nos preocupamos de la mantención y el rescate de nuestro patrimonio tangible e intangible. Mi nombre es José Andrade Cárdenas, soy párroco de aquí, de esta parroquia Santa María de Loreto de Achao y desde esta realidad cultural, siendo yo también hijo de esta tierra, estamos aquí acompañando a nuestra gente en esta tarea de lo que es el trabajo de la evangelización. El primer jesuita que misionó en la zona del lago Nahuel Huapi fue Diego de Rosales en 1650, quien atravesó la cordillera por el paso de Villarrica, posiblemente el actual paso Malalco. Y así como en el año 1567, la ciudad de Castro, que fue la ciudad originaria fundacional y que a través de esta ciudad comenzó el proceso de conquista de todo Chiloé, comenzaron a llegar las primeras órdenes religiosas. Aquí llegaron mercedarios, llegaron franciscanos. Mi nombre es, soy el hermano Víctor Zambrano Alvarado, hermano franciscano, párroco de aquí de la parroquia Espoto de Santiago en Castro, Chiloé, Chile. Los hermanos franciscanos llegamos al año siguiente que se fundó la ciudad de Castro, estuvimos nosotros, los jesuitas, ellos se fueron, nosotros continuamos con el trabajo. Esto fue un aporte también complementario de ambas espiritualidades y que de otra forma también enriqueció la vida de la iglesia acá en Chiloé con las misiones circulares que fueron también enriqueciendo el trabajo pastoral misionero de toda la comunidad acá en Chiloé. En 1652 llegó a Chiloé el padre Nicolás Mascardi. Y fue destinado, o sea, el primer rector del colegio de Castro, del nuevo colegio de Castro, de cual determinación que se tomó en Roma, existen los documentos que lo prueban en el archivo de lo que se está en Roma, fue el padre Nicolás Mascardi. Antes de ir a Argentina había sido el director o rector del colegio que los jesuitas tuvieron en Castro. En 1666 el gobernador de Chiloé envía una expedición al otro lado de la cordillera y capturan a puelches y pollas para venderlos como esclavos en Castro. Las típicas malocas que se hacían en Chiloé, que eran evidentemente ilegales, se habían capturado indígenas en la zona patagónica. Entonces había un grupito acá en Chiloé, presos, y comienzan a visitarlos los jesuitas, Mascardi sobre todo. Ahí aprende el idioma, polla. Mascardi logró la liberación de estos indios porque pudo demostrar claramente las autoridades que probablemente lo sabían de que estos indios no eran, no eran del archipiélago. Bueno, Mascardi es un hombre que se va a destacar por su entrega a la gente. Él lleva todo el espíritu del renacimiento. Es el descubridor, es el científico, es el buscador de lo maravilloso. A sí mismo escucha de boca a los indígenas y era un poco un tema muy común entre los hispanos hablar de la ciudad de los Césares. Esta búsqueda de los Césares lo ponen por sobre su idea apostólica, Mascardi. Yo creo que leyendo, revisando todo el material que he tenido la oportunidad de ver, Mascardi era un misionero innato. Es el hombre que recorrió la Patagonia, el primer europeo, al menos del cual tenemos testimonio de que recorre la Patagonia en su extensión casi completa hasta el Estrecho Magallanes. Y es un hombre, el primero que dejó huella cristiana. Esto lo va convirtiendo al culto cristiano y hay una mujer que le dicen la reina, una mujer muy influyente de esta parte, que es cautiva. Y esa mujer estaba muy compenetrada, digamos, del hecho misionero y entonces era la que animaba al grupo, ¿no es cierto? Las cartas mismas de Nahuel Guapi relatan cómo fue este vínculo, quien era la jefa de este grupo de cautivos, era una mujer. Ahí está la famosa historia de la reina. Ella le da esas esperanzas de que puede prosperar, de crearse una misión en esta parte. Y Mascardi con la esperanza de ahí establecer una nueva misión, una ampliación de, diríamos, de la órbita, de lo que hasta entonces era la misión circular de Chiloé. El padre Mascardi consigue la liberación de este grupo de indígenas y con ellos funda en 1670 la misión de Nahuel Guapi en la costa norte del lago, actual península Huemul. ¡Gracias! 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 Tomando como base el criterio que ellos utilizaban en Chiloé de las misiones circulares, estableció Mascardi su misión principal justamente allá enfrente. Los mismos pollas son los que le indican el lugar, dónde tiene que estar la misión. Allí construye una empalizada de coihues para la capilla y vivienda y una segunda capilla en el brazo Última Esperanza en honor a la Virgen de los Desamparados. Incluso hay un puesto de la misión por allá por el brazo machete, vendría a ser, del lago Nahuel, donde hubo un asentamiento misionero y hubo una capilla dedicada a la señora de los Desamparados. En 1672, el virrey del Perú, conde de Lemos, felicita al padre Mascardi por el avance de su misión y le obsequia una imagen de la Virgen María tallada en cedro a quien entroniza en la misión bajo el nombre de Nuestra Señora de los Pollas. Su sucesor, el padre Felipe de la Laguna, le añadiría, y de los Puelches, como símbolo de la unión de los dos pueblos originarios del norte y sur del Nahuel Huapi. Y fundamentalmente podemos ver con total precisión cuál fue la ruta seguida por los jesuitas que llegaron a partir de 1670 a la región. Desde allí, los jesuitas hacen unas muy frágiles embarcaciones, las dalkas, una embarcación que es propia de Chiloé, que eran tres tablones cosidos. Que eran desarmables y llevados en pedazos y vuelta a coser cuando era necesario cruzar un espacio de agua. Eso era el nombre indígena, dalka. El jesuita le decía piragüilla. Estamos en el lugar exacto donde hicieron su ingreso aquí los primeros misioneros jesuitas. En su momento debieron pasar de atrás de ese cerro del Peñón, por ese valle. Y después se cruza la cordillera y se bajaba hacia lo que hoy día conocemos como Puerto Blest. Y de ahí seguía la navegación. Estamos justamente en el lugar donde empezó toda la historia acá en el lago Navolvapí. Desde allí, su trabajo de evangelización o también la búsqueda de la ciudad de los Césares, como algunos suponen, hizo posible que establecieran cuatro lugares donde empezaron su trabajo. Uno de ellos es al oeste de hoy Bariloche, allá en el fondo del lago, donde había una de las misiones. Estaba justamente abajo de aquel cerro que se llama Cerro del León o de los Leones. Bueno, estamos acá en lo que hoy se conoce como las cavernas de viejo volcán. Antiguamente era conocido como el Cerro del León o de los Leones. El nombre en realidad tiene que ver con que se creía que este era uno de los lugares principales donde habitaba el cacique Saigüeque, que era conocido también como el León. Es un lugar estratégico muy interesante y a la falda de este cerro estuvo ubicada una de las misiones que formaron parte de aquel proyecto jesuita. La otra misión estuvo en el kilómetro 23, ruta Yao Yao, donde arqueólogos de nuestra ciudad han encontrado vestigios de cerámica europea que pertenecían a aquellos jesuitas que estuvieron en ese lugar. En esta planicia adyacente al lago es donde hicimos las excavaciones. La misión estaba en la costa norte al otro lado y esto es la punta de la isla Victoria. Así que nosotros interpretamos este sitio como de los jesuitas. Y lo interesante es que encontramos restos de platos, esto es mayólica, y yo no creo que los soldados cuando vienen a cazar indígenas traigan losas, cuando están más vale traen pólvora. Encontramos restos de una vivienda de palo a pique, que era una quincha embarrada, o sea, palo a pique. Esto no era una tecnología de vivienda de los indígenas de acá, de esta parte, que era el toldo de cuero, o eventualmente una cueva. Y la otra sería donde en el brazo rincón, al fondo del lago, que no se puede ver porque está la isla Victoria, allí hay una isla muy pequeña que tiene el nombre justamente de Nicolás Mascardi. Entonces ahí tenemos las cuatro misiones, la del kilómetro 23, Mascardi, la central y la que está bajo el Cerro Leones. Mascardi mismo dice que lleva un altar portátil, o sea, donde él abría y daba misa, hacía misión. Ahora, ese término de hacer misión no quiere decir que está fundando una iglesia, o un edificio, casas, no, él hace un poco una vida nómada. La misión no era una cosa estanque que estaba instalada y no se movía, recorrían y iban a las casas. Y por eso Mascardi estuvo tres años recorriendo la zona patagónica y conciliar eso con la misión que está realizando en Agualhuapi y en un hecho fortuito y finalmente Mascardi muere asesinado por indios, probablemente de Huelche, del sur, en zona aún no determinada. Los jesuitas siguieron nuevamente organizados en Chiloé, manteniendo el modelo anterior y recordando a Nicolás Mascardi como uno de los grandes misioneros apostólicos y un posible mártir para la compañía. Los martirios eran una bendición del cielo, así que también es una visión muy distinta a la que podemos tener nosotros, sangre de Marte y semilla de cristianos. Entonces, desde ese punto de vista fue un éxito la misión de Poya. Y bueno, realmente la historia de la misión jesuítica de Agualhuapi a través del martirio de aquellos primeros sacerdotes misioneros que estuvieron en forma permanente, trajeron la palabra del Evangelio aquí a lo que hoy es la Patagonia Argentina está un poco representado a través de esta imagen de la Virgen hoy del Nahuel Huapi. En 1703, el padre Felipe van der Meeren o de la Laguna holandés restablece la misión. Trabajaba en Chiloé otro misionero destacadísimo, joven, una o Felipe van der Meeren. O de la Laguna le llaman traducido al castellano. Estando en, creo que era en Calbuco, se encuentra con unos indígenas del Nahuel Huapi que se recuerdan de las enseñanzas y de las oraciones que les enseñó el padre más tarde. Y entonces, claro, para Felipe la gran emoción de él, que es el gran argumento para el cual dice que hay que refundar la misión, es que la muerte de Mascardi no fue en vano. Porque 30 años después de su muerte, precisamente 30 años después, casi 30 años, había gente que había sido bautizada por niños, que habían sido bautizados por Mascardi. El padre Francisco de Elguéa, chileno, es el sucesor y trae animales desde Chile para el sustento de la misión. Los indígenas le piden algunas cabezas de ganado para su tribu. El jesuita se las niega. A Elguéa porque él no tenía poder de decisión sobre bienes que después un superior iba a decir. Entonces los indígenas se enojan y lo matan a bolazo, le prenden fuego a la misión y ese es el fin de la misión, 1717. La misión es destruida y ahí muere el último jesuita con otros laicos que estaban en la misión e incluso el padre Elguéa se llama. Siendo amenazados permanentemente y sabiendo como ellos mismos lo ponían en sus resúmenes en sus cartas que iban a morir y de hecho tanto Mascardi Guillermo Felipe de la Laguna y Francisco Elguéa los cuatro fueron asesinados. Así que un poco la imagen representa eso el misionar la esencia misma de la iglesia católica. por la evidencia lo que se encontró es la destrucción completa de la misión murió murió también indio chilote junto con Elguéa y lo único que se salvó fue y ahí viene el famoso misterio la imagen. Encuentran la imagen como habían llevado a la noticia que había sido salvada milagrosamente envuelta en cuero de caballo la habían puesto en la costa del lago se salvó. Ahora la pregunta es por quién los indios no destruyeron la imagen la imagen podría ser era como el respeto a las creencias de de la laguna de Guillermo del Guéa que en el caso de pisotearlas esas creencias podía también tener efectos negativos quizás por superstición por convicción religiosa no lo sabemos. Tenemos los datos del padre Jasper o Jasper no sé que fue el jesuita que vino con un grupo de gente Los jesuitas que estaban en Chiloé fueron por los restos y se encontraron con la imagen de nuestra señora de Nahuel Huapi que aquí nosotros le llamamos Nuestra Señora de Loreto. Y después la imagen que se conserva en Achado en la Virgen de Nuestra Señora Loreto es la que viene la que estaba en la misión de Nahuel Huapi. El padre Jasper la toma y la retorna a Chiloé y se dice entonces que es la misma imagen que es la que actualmente se conserva en la iglesia de Santa María de Achado. Se establece se cree en el fondo porque no están todos los elementos se cree que la Virgen de Loreto que está que es la patrona de Achado era la misma imagen de los pollas de Nahuel Huapi. Y se traslada entonces una réplica que es construida acá en Chiloé. ya salió de la propuesta de que la copia le hiciera un chilote un artesano que es Milton Muñoz. Es un orgullo primero haber contribuido ¿no es cierto? a hermanar ¿no es cierto? nuestras naciones. Tratar de entender la intención del escultor antiguo de hace 270 años atrás que hizo que hizo la imagen original e intentar volver a despertar esas intenciones en otra madera. Entonces hizo esta belleza que tenemos acá que está hecha al herce helado del Chiloé. El hecho de que la comunidad de Achado daba su venia para que se tomaran esos detalles y se pudiera copiar traer también entregar hacer una hacer una hacer una liturgia digamos en el sentido de entregar entregar como comunidad al pueblo de Bariloche esta imagen este compartir ¿ya? Fue impresionante como la recepción que tuvo la imagen a la llegada a Bariloche San Carlos de Bariloche inmediatamente la imagen quedó en el altar y la gente empezó a acercarse cuando terminó la misa se acercó y la actitud que tuvo la gente a mí me me sobrecogió porque era la misma actitud que tienen los isleños de acá cuando van a las fiestas patronales de su imagen tocarla emocionarse frente a la imagen no estar reflexionando sino que emocionarse y la fe es fundamentalmente eso es una gran emoción y eso eso para mí fue una forma de entender que tanto los el obispos los sacerdotes que fueron y gestionaron esta llevada de la imagen estaban avientados en el clavo diríamos acá avientados en el clavo porque esa imagen volvía a Bariloche y volvía con la misma emoción seguramente con que los indígenas de varios siglos antes la habían acogido con la misma Partiendo entonces de la cuarta peregrinación náutica con la imagen de nuestra ciudad en la huelhuapi cubriendo la costa de San Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro y de Villa La Angostura en la provincia de Neuquén para unir entonces estas dos costas que tantas y tantas veces a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII los misioneros jesuitas y los varones y mujeres indígenas que los acompañaban caminaban por estas tierras. En este lugar donde se radicó la primera misión de las cuatro etapas de la misión del Nahuel Huapi ¡Con aplauso para la Virgen! ¡Viva la Virgen del Nahuel Huapi! ¡Viva San Carlos de Bariloche! ¡Viva! ¡Viva las poblaciones de Río Negro! ¡Viva! ¡Viva la provincia de Neuquén y Villa La Angostura donde va la Virgen ahora! ¡Viva! 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 ¡Oh, Sána! ¡Oh, Sána! ¡Oh, Sána! ¡Oh, Sána! ¡Oh, Sána! ¡Oh, Sána! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Sána! Con todo el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Con todo el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Hosana! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al Banquete Celestial. Esto es muy importante para los barilochenses y para los habitantes de Villa Langostura y para toda la gente de la región de Los Lagos, aquí del lado argentino, porque nos evoca nuestras raíces, nos trae a la memoria nuestra primera misión. Este domingo se da por primera vez que, me decían pobladores acá de la villa, ¿no? que por primera vez hay una manifestación religiosa de los lados juntos, ¿no? Y lo provoca esta imagen, que fue la patrona de la misión de Belguapi. Entonces, que están las raíces, eso de que ustedes son pueblo de Dios, al norte o al sur del lago, no se olviden de eso. No es solamente un recuerdo, no es solamente hacer memoria, sino también un compromiso que tenemos los que seguimos, los que tomamos la aposta de continuar la tarea de evangelización en toda esta zona. Los jesuitas ayudaron a las primeras poblaciones de este territorio a comprender que Dios estaba presente en medio de ellos. Los jesuitas ayudaron a las primeras comunidades de este territorio a comprender que Dios estaba presente en medio de ellos. Siempre he cantado yo, si esto canto antiguo lo sé harto, pero es que mis libros son los que no los encuentro. Ahora, ¿se quiere grabar otro? De aquellos antiguos pasos utilizados por los jesuitas, solo dos permanecen en uso para la comunicación internacional. Ellos son Vicente Pérez Rosales, Puerto Blest, provincia de Río Negro, y Paso Poyegüe, actual Paso Cardenal Zamoré, Villa La Angostura, provincia del Neuquén. Ruega por nos, Madre de Dios, y Madre de Dios, y Madre Nuestra María, y en la mansión de salvación, Te miraremos un día. Te miraremos un día. Te miraremos un día. idiscut andalgo comunikical que involucra tanto al archipiélago de Chiloé, como al lago Nahuel-Guapi. Escenarios Naturales. Testigos de la historia de las misiones patagónicas Argentina-Xilenas, donde el mérito espiritual la evangelización se debe a la labor de misioneros jesuitas y a sus sucesores, los franciscanos. La misión jesuítica de Nahuel Huapi. ¡Suscríbete al canal!